¡Suscríbete al canal! Como lo hemos visto desde el principio, desde que empezamos a programar, vemos que desde el public static void main se carga todo código lógico para reproducirlo a la pantalla, a la consola o a cualquier otro lado. Bueno, aquí vemos que la suma, la clase suma donde está todo el código, el bloque de código que vendría siendo nuestro objeto, que lo denominamos como public void para poderle hacer la llamada más adelante. Vemos que también tiene su clase, la clase public class, vemos aquí que el suma r igual a new suma, se está diciendo que la suma es la clase la cual tenemos el código. Entonces para poder hacer un enlace como este, se hace lo siguiente, aquí me falta hacer algo, r.summa. Entonces aquí vemos que la clase contiene todo esto, ¿verdad? Aquí para poder hacer que se reproduzca el código que tenemos aquí, debemos llamar a la clase que nos comparta sus documentos, su información, para poderle hacer la llamada también a su public void, el objeto que sería suma, que el cual tiene el código para ser reproducido por el public void main, el cual está siendo llamado por esta que la podríamos llamar, llamar el objeto o la variable que hace que se comparta la información entre varias clases. Aquí hacemos la llamada r suma, también esta la podemos utilizar dentro de un if, dentro de un while, para hacer procesos que nosotros tengamos en otras clases, las cuales podemos ir llamando y estar haciendo programas más complejos y que sus megabytes no se utilicen tanto. Por ejemplo, cuando usamos este tipo de llamadas, la memoria RAM se utiliza menos que si lo hacemos comúnmente, haciendo todo el código en el public static void main. Claro que me arma solo un poquito, pero es un poco más sencillo y un poco menos de carga para el ordenador. Bueno, esto sería todo, esto es la explicación de los objetos. Pronto iremos viendo por programas más complejos, recuerden yo les estoy dando la información para más adelante poder irme de lleno a cosas que son más importantes y más complejas como programas, sociedades, empresas y miles de cosas. Bueno, esto sería, estamos empezando a aprender a programar, a utilizar todas sus herramientas, les he enseñado muchas de ellas y hay que ver un poquitas más. Bueno, eso sería todo, muy pronto veremos lo que es el true y el false y continuaremos con otros programitas. Bueno, eso sería todo, ya lo he dicho como tres veces, pero sonríe y hasta luego.